Amigos, estamos aquí en Aguascalientes celebrando el Congreso y Campeonato Nacional Charro de este bonito deporte, único deporte por excelencia como es la charrería. Lo invito a que nos acompañe y vamos a estarle mostrando diferentes aspectos de este campeonato, todo lo que hay en torno a este bonito deporte nacional para que usted nos conozca, se sienta orgulloso de este traje que nos representa ante todo el mundo. Vamos a hablar acerca de los nombres de los campeonatos nacionales charros, porque cada año la sede le pone un nombre en especial al campeonato nacional, ya sea por un homenaje póstumo o bien de que esté todavía con vida. Y el de nosotros, el Campeonato Nacional Charro de Aguascalientes 2021, lleva el nombre del doctor Juan José de Alba Martín. ¿Quién fue el doctor Juan José de Alba? Primero fue médico general, después se fue a estudiar a París para estudiar la especialidad de traumatología. Pero aparte de eso, él hizo varios estudios relacionados con el sombrero charro, como su gran afición que fue la charrería. Él hizo varios estudios en los que él demostró la resistencia, capacidad que tiene un sombrero charro para soportar algún golpe. Existe el jineteo de toro, jineteo de yegua y el paso de la muerte. Eso implica que el charro en ocasiones salga y caiga a veces de cabeza. Entonces, por eso el doctor Juan José de Alba hizo este estudio biomecánico de la capacidad de resistencia del sombrero charro. El doctor de Alba también fue miembro activo de la Asociación de Charros de Aguascalientes. Fue delegado de la Federación Mexicana de Charrería antes de que existieran las uniones de charros en cada estado. Así que, bueno, pues hablar del doctor de Alba, del homenajeado en este caso para nuestro campeonato Aguascalientes 2021. Híjole, pues nos llevaría toda la tarde, pero esperamos que más adelante podamos hacer una reseña más larga, más completa del doctor de Alba para que podamos tener todavía un mayor panorama de todas las cosas que hizo el doctor de Alba por nuestro deporte nacional, la charrería. Así que esperemos vernos muy pronto para poder seguir hablando de nuestro homenajeado, el doctor Juan José de Alba Martín. Que Dios tenga en el cielo. Gracias.